El Pago es un Buen platillo Muy popular en las fiestas Muy popular en las fiestas El Pago es un buen platillo El Pago es un buen platillo Muy popular en las fiestas Muy popular en las fiestas El Pago es un buen platillo Se lo come en el saltillo Y a todita mi huesteca Es un guapango sencillo Que dinastía lo interpreta Yo tenía mi gallinero Lleno de guacolotitos Lleno de guacolotitos Yo tenía mi gallinero Yo tenía mi gallinero Lleno de guacolotitos Lleno de guacolotitos Yo tenía mi gallinero Pero el Gavilan Pollero Se llevó los mejores pinta Nomás los dejó el plumero Y todos los más flaquitos Con gusto y con humildad Mi verso decirles quiere Con gusto y con humildad Con gusto y con humildad Mis besos decirles quiere Mis besos decirles quiere Con gusto y con humildad Hablando con la verdad El guacolote se muere El guacolote se muere Cuando llega Navidad ¡Se cuáltima! ¡Se cuáltima! ¡Se cuáltima! Gracias.